Música Uff, pues aquí estamos. Somos ya tres gatos los que quedamos. ¿Quién lo iba a decir? Así en un pli-plac y mira... Es que se ha ido rapidísimo, ¿eh? Mira a dónde nos vemos. Oye, Damien, ¿dónde anda? Por ahí viene. ¿Qué tal? Buenas. ¿Por dónde andabas? Aquí echando un vistacillo. ¿Qué tal? Dándole vuestro adiós. Despidiéndonos. ¿Quién se va a pensar esto? ¡Horroroso! ¡Qué pena! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué sé? Esto está oscuro. No entiendo nada. Ya sé, cabrones. ¿Qué habéis hecho? Sácame de aquí, cabrones. A ver si os engancho. Os voy a inflar a hostias. Damián, Damián, ¿qué has hecho? A mí no me miréis. O sea, no la has liado. Que yo no he hecho nada. Menudo susto. Vale, tranquilos, tranquilos. No pasa nada. A ver, os lo cuento, os lo cuento. Cuando él sabía que se iba al diagnóstico y sabéis lo cachondo que era, me dijo, Damián, vamos a grabar un audio y la vamos a liar. Vamos a gastar la broma. ¡Qué cabrones! Ya sabéis cómo era. Seguro que se está partiendo. Muy bien su línea. Sí, sí, sí. Es que... Venga, no os enfadéis. Os lo voy a enseñar. Ya, ya, ya te vale. Y que paseandos. No os enfadéis. Ya te vale. Vamos, no os enfadéis. Venga, venga, vamos. Ya sabéis cómo era. Venga, vamos. Y vamos a subirlo al cielo, como es buena costumbre nuestra. Ya está bien de cachondeos Ya está bien de cachondeos Sacadme de aquí Es muy gracioso, estoy descojonado Pero me estoy agobiando Venga, sacadme ya Venga, coño, socorro ¡Ayuda! ¡Ayuda!